de este mundo de los superhéroes. Nosotros ahora les vamos a mostrar en versión beta algunas de las innovaciones del CES 2015 que ya están presentes en nuestro país. La nevera, lavadoras, incluso algunos pequeños electrodomésticos que podrían estar próximamente dentro de su hogar. Edge Electronics como parte de su estrategia global está haciendo un lanzamiento simultáneo en todos sus subsidiarios. Y la idea es presentar todo el portafolio de productos de manera simultánea a nivel global. Esto es una de las innovaciones tecnológicas más revolucionarias que ha traído Edge Electronics aquí en Colombia. Es un videoproyector, es portable, tiene dos horas y media de batería recargable. Es un videoproyector que podemos proyectar imágenes hasta 100 pulgadas en alta definición. Tiene un puerto HDMI de entrada.